Se está haciendo un análisis de los dos mensajes que ha dado el señor presidente Enrique Peña Nieto. Juan Carlos Arraga Sarmiento, ¿cómo ves todo lo que nos dijo el día de ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto? ¿Le debemos creer? El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, reconoció que es responsabilidad del PRI el alza a las gasolinas. Sin embargo, detalló que de no haberlo permitido habrían desaparecido programas sociales. Señaló en un mensaje a medios que el costo que tendría mantener las tarifas a las gasolinas, mismo que consideró artificial, habría terminado con programas de gran impacto como el caso de Prospera, Seguro Popular, Apoyo a Adultos Mayores o al sector agrícola, por lo que no hay marcha atrás. Por lo anterior reiteró, como lo han señalado el secretario de Hacienda José Antonio Mid y el presidente Enrique Peña Nieto, que era inevitable el ajuste a las tarifas. Además, insistió en que quienes militan en el PRI asumen la responsabilidad de esta medida y expresan su completa solidaridad al presidente. Esto ante las expresiones de rechazo y descontento social por las afectaciones a la economía familiar. Además, Camacho rechazó los rumores de que el gobierno de la República vaya a recibir más recursos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Reiteró que asumen la responsabilidad y las expresiones en rechazo. Sin embargo, dijo que no permitirán actos de violencia ni de ilegalidad. Esto en referencia a los saqueos registrados en diversos estados del país durante supuestas protestas contra el alza a la tarifa de los combustibles. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Pues sigue candente, ¿no? Ese tema de el...